¿Te ha pasado que en las calles has visto autos idénticos pero de diferentes marcas, en los que los cambios son mínimos aunque pueden variar precios y equipamiento? En este video te compartiremos algunos de los autos que venden marcas diferentes, pero que en esencia son el mismo producto. Esto es Motoren, acompáñanos. Hay diseños de vehículos que son compartidos por varias marcas. Y sí, esto no es algo nuevo. Desde hace años, las armadoras firman acuerdos para compartir, entre otras cosas, los diseños de sus vehículos. Puede ser que de los casos más conocidos y recordados de esta práctica sean Ford, Mercury y Lincoln, que durante muchos años compartieron el mismo chasis y componentes mecánicos para estas tres marcas, cambiando equipamiento, selección de materiales, segmentos y claro, el nombre. Como este caso hay más en el mercado mundial, no solo con marcas del mismo grupo, pero también entre armadoras que no tienen a los mismos propietarios. Esto se hace para compartir gastos de desarrollo y producción, logrando ofrecer productos más competitivos en el mercado al compartir estos gastos. En la actualidad son muy pocas las marcas que no forman parte de un grupo, por lo que su costo de desarrollo es alto en comparación con otras que crean un modelo para diferentes marcas. Este es el caso de Mazda como marca generalista o Subaru, que a pesar de ser armadoras independientes, han compartido sus vehículos con otras marcas, y eso también lo vemos en marcas premium, que en un momento te lo diremos. Comenzamos esta lista con la Nissan X-Trail y Renault Colleos, ya que estas dos armaduras forman parte de la alianza que firmaron en 2014 para desarrollar vehículos en conjunto y disminuir costos de producción y desarrollo, ofreciendo productos competitivos. Renault aprovechó el desarrollo de Nissan para construir su Colleos, dándole un cambio total al exterior e interior, logrando diferenciarlas por completo utilizando los mismos recursos. Aunque en prestaciones y equipamiento, X-Trail se quedó con apartados interesantes para no dejarle el camino libre a Colleos, ya que compiten en un mismo segmento. Esto lo podemos ver con una tercera fila de asientos en algunas versiones de equipamiento, tracción en las cuatro ruedas y su variante híbrida que tristemente te hemos mencionado, no destaca en nada. Uno de los casos más recientes lo encontramos en el Toyota Supra y el BMW Z4. Hace unos meses las marcas anunciaron que trabajarían en conjunto para el desarrollo de algunos automóviles deportivos. Y aquí sí encontramos una mayor diferencia de enfoque con estos modelos, ya que sus dos mercados son dos segmentos diferentes. Toyota se enfoca al mercado de volumen y BMW al premium. Ambos vehículos comparten plataforma y tren motriz, pero cada marca trabajó en una puesta a punto diferente para ofrecer diferentes sensaciones de manejo que se apegan a la filosofía de cada una. Dejando de lado el tren motriz, hay diferencias marcadas en la selección de materiales y equipamiento, ya que BMW cargó al Z4 con sus últimos avances tecnológicos, mientras que al Supra le dio el software de la generación anterior. Toyota y Subaru también cuentan con una alianza para el desarrollo en conjunto de algunos modelos que firmaron en el 2005. Los primeros productos de esta alianza fueron el Subaru VRZ y Toyota GT86, que no se ha comercializado en México. Estos dos modelos son prácticamente iguales. Ambas marcas se enfocaron en utilizar la mayor cantidad de piezas y componentes iguales para estos vehículos y los siguieron al pie de la letra. Utilizan el mismo tren motriz, plataforma, sistema de frenado, neumáticos y hasta el diseño exterior e interior. También el precio de venta en países donde se comercializan ambos modelos es prácticamente el mismo. Para encontrar las diferencias entre estos vehículos hay que poner mucha atención a los detalles, como un ligero cambio en el diseño de las fascias, faros, elementos estéticos al exterior y en el interior, como el panel de instrumentos, volante y la pantalla central. Y en el apartado mecánico tienen una ligera puesta a punto diferente que lograron ajustando la dureza de las suspensiones entre cada vehículo. Nissan, Renault y Mercedes-Benz tienen un producto en el mercado que comparte plataforma y elementos mecánicos. Te hablamos de las pick-ups Nissan Frontier, Renault Alaskan y Mercedes-Benz Clase X. El desarrollo de este producto fue de Nissan, que cuenta con una buena reputación en la fabricación de vehículos dentro de este segmento. Y al tener una alianza con Renault, la Alaskan llegó al mercado europeo y latinoamericano. Durante el 2016, cuando la venta de pick-ups comenzaba a tener un mayor crecimiento, Mercedes-Benz buscó entrar a la batalla del segmento, decidiendo utilizar la base que Nissan ya tenía con su Frontier. Pero justo esto fue uno de los factores que condenaron a la Clase X, ya que las comparaciones no dejaron de sonar, a pesar de que Mercedes-Benz la cargó de mejores materiales, más tecnología y motores más potentes. Adicional a esto, los problemas internos no le permitieron a la firma alemana construir este modelo en Latinoamérica para reducir costos operativos. Las ventas en el continente europeo no fueron las esperadas y después de dos años de producción, se anunció que no se fabricaría más este modelo. Las Nissan Frontier y Renault Alaskan, que se comercializan en Latinoamérica, se fabrican en México, mientras que la Clase X se ensamblaba solo en España. En el 2012, Mazda y Toyota firmaron una alianza en la que buscaron reducir costos de producción y aprovechar la economía a escala para posicionar sus productos. Fruto de esta alianza, llegaron al mercado la última generación del Mazda 2 y el Yaris R, modelos que se producen en Salamanca, México. La estrategia de Toyota es interesante, ya que hay tres modelos de Yaris que se comercializan en nuestro país, el Yaris Sedan, Yaris Hatchback y Yaris R, dirigido a un público joven que apuesta por un diseño más arriesgado. Este último toma como base la plataforma, tren motriz y diseño de la cuarta generación del Mazda 2, con algunos cambios en el exterior e interior, pero solamente en diseño. Esta estrategia Toyota la implementará en Estados Unidos en los próximos meses, comercializando bajo el nombre de Yaris la versión Hatchback del Mazda 2, esto porque desarrollar un nuevo producto que no ha tenido las ventas esperadas, generaría un costo de desarrollo muy alto y con la fórmula probada en México esperan tener buenos resultados. Otro caso lo encontramos con Dodge, que tiene un acuerdo con Mitsubishi para la distribución y producción del Mirage bajo sus logos y el nombre de Attitude. Tanto el Mirage como el Attitude comparten los mismos elementos mecánicos y estéticos, la única diferencia la vemos en los emblemas. Aunque Mitsubishi se independizó como marca a principios del 2019, saliendo del conglomerado de marcas de FCA, el acuerdo de producción sigue vigente, por lo que estos dos vehículos seguirán compartiendo mercado por algunos años más. Y uno de los casos que encontramos en vehículos superdeportivos es con el Maserati MC12 y el Enzo Ferrari. El MC12 fue creado mientras Maserati era propiedad de Ferrari, este es un superdeportivo creado solamente para pista por sus prestaciones, aunque se desarrollaron algunas unidades paracalle, lo que lo convirtieron en un vehículo muy exclusivo. Usa el chasis de Lenzo Ferrari, haciendo uso de un motor V12 de aspiración natural de 6 litros que entrega 632 caballos de potencia. También utiliza la misma transmisión y hasta la longitud del eje entre ruedas. Aunque al exterior las diferencias son muy marcadas, el MC12 es más ancho, más largo y bajo, mostrando las capacidades y desarrollo para competición, donde su velocidad máxima son 330 kilómetros por hora. Uno de los casos más recientes y evidentes de esto lo encontramos con Hyundai y Kia, que hace 5 años llegaron a México. Kia fue la primera armadora coreana fundada en 1944. Algunos años después Hyundai adquirió la mayor parte de la empresa y desde ese momento su estrategia cambió. La mayoría de los modelos de cada armadora comparten la misma estructura, tren motriz, nivel de equipamiento y componentes eléctricos, cambiando el exterior e interior de cada automóvil para que esto no sea tan evidente. En esencia nos venden el mismo vehículo con diferentes logos, pero al menos en México, cada marca ofrece una configuración diferente de precios y equipamiento, lo que hace diferente la relación costo-beneficio. A pesar de esto, las marcas operan de manera independiente, aunque Kia se ha posicionado mejor que su marca líder Hyundai en algunos mercados como el estadounidense y mexicano, donde en 5 años se ha posicionado como la cuarta marca con más ventas, mientras que Hyundai no figura en los primeros lugares. Un caso muy similar lo encontramos entre las marcas Seat, Volkswagen y Audi. Las tres forman parte del mismo grupo desde hace ya muchos años. Comparten plataforma, tren motriz y otros elementos, pero hay más diferencias entre los modelos de cada marca. Seat y Volkswagen se enfocan a los autos de volumen, diferenciándose entre la calidad de materiales y el enfoque a un público joven que busca más deportividad con Seat. Por su parte, Volkswagen busca un público tradicional apostando por la calidad en sus vehículos, mientras que Audi solamente se dirige al mercado premium. El compartir los elementos mencionados les permite un mejor desarrollo de sus productos, reducir costos de producción y desarrollo para equipar mejor a cada vehículo y tener productos más competitivos en el mercado con sus respectivos enfoques. Déjanos en los comentarios qué otros vehículos conoces tú que compartan desarrollo o elementos con otros. Y no olvides que encuentras nuevo contenido todos los martes, jueves y domingos en nuestro canal. Y nos vemos muy pronto, tras el volante de otro vehículo. General Motors es una marca que sabe dejó de ser competitiva en algunos segmentos. Y este año 2020 veremos una reestructuración de sus productos en el mercado con nuevos lanzamientos como el Onyx 2021, que ya está en concesionarios, y la nueva generación de vehículos que ya conocemos. Comenzaremos esta lista con algunos vehículos de este grupo. Renault quiere mejorar su estrategia dentro del mercado mexicano, aumentando la seguridad de sus productos e incorporando mecánicas con un desarrollo reciente de Nissan. El primero en renovarse y que ya puedes encontrar en concesionarios es el Sandero Stepway, que es el mismo camino que seguirá el Renault Logan. Pronto veremos más noticias de ese producto que por el momento sabemos tendrá una renovación estética. ¡Gracias!